Los leones del escogido volvieron a sumar una victoria importante este domingo en las aspiraciones de llegar a la serie final al derrotar 8-5 a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal. El triunfo acerca al escogido con 7-8 a un juego del Licey que tienen 8-7 que ocupan la segunda y última posición clasificatoria en la disputa del campeonato Lidon 2023-2024. Los escarlatas no pudieron contar con su abridor Víctor Santo más allá de 3 entradas y un tercio, lo que permitió 2 carreras, por lo que salió sin decisión hasta el octavo. El relevo de los rojos mantuvo a raya a los bates liceístas con solo conectar 2 imparables. En la NBA, Nicholas Jokic registró 25 puntos, 12 rebotes y 9 asistencia, terminando una asistencia en su décimo tercer triple doble de la temporada para liderar a los Nuggets de Denver a una victoria 117 por 109 sobre los Pacers de Indiana. Este domingo, Michael Porter Jr. y Jamal Murray igualaron con Jokic con 25 puntos cada uno por los Nuggets, que tuvieron su mejor registro de la temporada con 64.8% desde la duela y con 5 titulares con doble dígito. Aaron Gordon añadió 20 unidades y 10 rebotes por Denver, que mejoró su récord en casa con 17 y 4 en esta temporada. Jokic que acertó 12 de sus 3 intentos de campo. El dos veces jugador más valioso de la NBA anota 81%, 85 de 105 desde la duela en los últimos 9 partidos. En otro encuentro con triple de Damian Lear, con 2 segundos en el cronómetro le dio este domingo un vibrante triunfo a los Milwaukee Bucks en la prórroga contra Sacramento Kings, en una jornada de la NBA en la que Minnesota Timberwolves tomaron el mando en el solitario del oeste con su victoria contra los Clippers. Ahora pasamos a la NFL y la ronda divisional de los playoffs, que está a punto de completarse luego de jugarse dos terceras partes de la ronda comodines este domingo. Los Green Bay Packers y Detroit Lions se unieron a Kansas City Chiefs y Houston Texans con los equipos que reclamaron su boleto de la siguiente ronda. Green Bay dio una gran muestra de poder ofensivo en su visita al TNT Stadium para eliminar a Dallas Cowboys, que llegaron como sembrados número 2 de la conferencia nacional en el primer juego dominical de la ronda de playoff de la NFL. Y ahora rodamos el balón en el terreno de juego con Vinicius Jr. que imitó a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí, firmando un triple y comandar a la aplastante victoria 4-1 del Real Madrid ante el Barcelona para conquistar el título de la Supercopa de España. Al son de tripleta del atacante brasileño en el primer tiempo, el conjunto merengue arrasó a su clásico rival y obtuvo su primer título de la temporada. Vinicius festejó su primer gol, imitando la celebración del ex del Madrid y quien habría estado presentado en el estadio de Rai. Lo hice por Cris, porque es mi ídolo y juega aquí, dijo Vinicius. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión, amigos. Adiós.